Música Bueno amigos, seguimos acá en Grecia y ahora estamos en Cafetería La Gracia. Vamos a conocer un poquito de esta historia. Hola, mi nombre es Wendy. Bienvenidos a la Cafetería La Gracia. Cafetería La Gracia nace en el corazón de Dios como un sueño que yo tuve desde niña. Y Dios lo fue cumpliendo poco a poco en su tiempo. Ok, de estar acá en Grecia hace dos meses. Bueno, yo renuncié a una estabilidad laboral para emprender un sueño. Porque así es y confiaba en que todo iba a salir bien. El tiempo que he estado aquí en Grecia, bien, muy agradecida. Porque la gente de acá es gente muy especial. Y la verdad, pues me han recibido bien también y el local también. Música Vamos a conocer un poquito de los productos que podemos encontrar acá en la cafetería. Música Tenemos productos frescos, de primera calidad. Tratamos igual de ayudar a muchos emprendedores comprando a los locales de acá de Grecia. Les compramos el producto. Y bueno, ese es básicamente como lo que ofrecemos. Tenemos productos estrella, por ejemplo, las tortillas palmeadas. Los almuerzos acá son igual, se venden mucho porque son preparados, como les digo, 100% artesanal. Va a sentir que viene, creo que más que a comer, viene a sentirse como en casa. Así trato de recibir yo a la gente, trato de que la gente se sienta bien, de que podamos tener una conversación. Inclusive sé que hay mucha gente que ahorita regresa también, ha venido de nuevo porque se ha sentido bien. Entonces la idea es que sienta que, como les digo, que está en un lugar donde puede, aparte de comer buena comida, estar en un ambiente tranquilo, donde de verdad está la gracia de Dios, como lo dice el nombre. De hecho, el café que utilizamos es también de un emprendedor. Es un matrimonio que ellos lo cultivan, ellos lo procesan. Y nosotros actualmente somos los distribuidores acá de ese café, que sería el café El Canasto. Bueno, la verdad eso me alegra el corazón. Porque antes de que yo tuviera el negocio, bueno, yo estudié para chef. Entonces nosotros nos preparan para que la persona cuando pruebe nuestra comida se sienta a gusto y sienta que de verdad está hecho con amor. Entonces el fin ha sido ese, que cuando yo salía a comer y tal vez de pronto algo no me agradaba, siempre pensaba que yo quería, cuando tuviera un lugar, que la persona cuando entrara sintiera que las cosas se las habían preparado como yo preparo o mi fin es preparar las cosas como si fueran para mí. O sea, que lo que yo comería y lo que a mí me gusta, de pronto se lo podría dar a una persona y bien hecho, ¿verdad? O sea, que algunas veces también el problema es que nos volvemos un poco comerciales y olvidamos que la gente anda buscando algo diferente. Entonces aquí ofrecemos diferencia. Ok, nosotros trabajamos de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 5 de la tarde y estamos ubicados 25 metros este de la Cruz Roja en Grecia. Nos encuentran en Facebook como La Gracia Cafetería. El teléfono es el 7215-2898. Tenemos servicio express y también tenemos página en Instagram. Igual nos encuentran como La Gracia Cafetería. Bueno, no es porque yo cocine, pero de verdad si vienen no se van a arrepentir, van a sentir que es un lugar especial, tiene algo especial y de verdad cuando la gente entra y se va siempre tiene un comentario positivo y eso es lo que más la verdad me agrada a mí como propietaria, saber que la gente se va contenta y que el fin pues se dio, ¿verdad? Que la gente se vaya feliz y agradecida. Igualmente yo igual súper agradecida con todas las personas que me visitan. Bueno amigos, ya saben, si están en Grecia o a sus alrededores, Cafetería La Gracia los espera. Acá dejamos números de teléfono, redes sociales y seguimos con más de Revista Vive. ¡Gracias!